¿Qué análisis tenés del partido? Bueno, fue un partido muy complicado. Creo que nosotros veníamos a hacer nuestro juego. Racing juega muy bien, pero creo que el punto es merecido para los dos. Bueno, hablando de un juego, Racing venía con una racha increíble y ustedes lograron cortarla con el empate. ¿Cómo te sentís con eso? Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido súper difícil. Nosotros tenemos mucha ambición, queremos clasificar y creo que hoy demostramos eso. Bueno, y en lo personal, ¿cómo te viste en la cancha? Bien, bueno, estaba un poquito enfermo. Pero sentí que entré bien y ayudé al equipo, que es lo más importante. El entrenador en este tiempo, ¿qué le dijo para que ustedes salgan? Porque salieron con muy buen ritmo en el segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo la pasamos mal. No podíamos encontrar nuestro juego, pero a base de los cambios y de la motivación del profe pudimos encontrar los espacios y pudimos hacerle daño al rival.